Batman y Robin, Legolas y Gimli El P y Blast, Tom y Jerry, Shrek y Asno, Phineas y Fer, Timón y Pumba, Wisin y Yandel, Simon and Garfunkel, Mario y Luigi Podría tirarme así todo el día, pero jamás sería capaz de mencionar un dúo más poderoso que el de... TORNILLO Y TUERCA Oh, Dios, joder, esto se ve que te cagas, ¿por qué los juegos de muñecos se ven casi siempre mejor que los que intentan ser realistas? Oh, mi primer boss, veamos de qué es la serie Espera, no, acabo de matar, ah, vale, que ahora son dos, vale Otra vez tú, a ver, un momento, que te tiro esto A ver, no, no, espera, espera, que tengo más Y esto, y esto Y se acabó el juego, ha estado bien Bueno chicos, nos vemos en el siguiente vídeo Ah, sí, 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 los detalles, los detalles Dale a like para usar el dimensionador Y suscríbete para que aparezca otro ser de otra dimensión ¡Anda, Pikachu! ¡It's Pikachu! Porque estos son 30 detalles alucinantes de Ratchet & Clank Una dimensión aparte En Ardolis encontramos a un pequeño grupo de piratas En una celda que tratan de atraer la atención De un robo chucho que posee las llaves que les otorgará la libertad Esto es una referencia directa a la atracción de Disneyland En la que se inspiran las películas de piratas del Caribe Atraen con un hueso la atención de un perro que custodia las llaves de la celda Momento que también vimos repetido hasta en dos ocasiones En La Maldición de la Perla Negra Damas y caballeros, agárrense a sus asientos Porque como diría Anakin, aquí es donde empieza la verdadera dirección Si reunimos todos los robots espías Lograremos que en la tienda de armas nos fabriquen un arma especial La Town 8 Que si la mejoramos podremos abrir más portales de otras dimensiones De los que caerán personajes y objetos de otras franquicias de videojuegos Como por ejemplo el 4x4 de Uncharted 4 Con incluso la misma matrícula que en el juego y que resultaba ser el nombre de Elena al revés También podemos ver el avión de Sully en la primera entrega O la Daga de Furba que encontrábamos en la segunda Pueden aparecer también personajes como Sly Cooper, su compañero Ben Lee O la mítica furgoneta de la banda De Sunset Overdrive encontraremos un barril de Overcharge Y a Pissy, la mascota contra la que nos enfrentábamos en el juego Pueden aparecer hasta Jack and Daxter E incluso caer una esfera del precursor Y que encontrábamos en esta mítica saga También encontramos el submarino de Son of the Deep Además de que pueden caer varias máquinas de Horizon Zero Dawn Si vamos hasta la recepción o el vestíbulo de entrada del Arenatron Y nos colamos detrás del mostrador En el suelo junto a una pared descubriremos que estaba oculto el logo iluminado de Insomniac Games Que a su vez vuelve a aparecer en un lugar incluso más recóndito en Sabali Si trepamos por estos jarrones junto al altar Lombax Y saltamos hasta este pequeño saliente Encontraremos una pelota negra con el mismo logo de la compañía Creadora de Ratchet y Clank Si conseguimos los suficientes bitones de oro Acabaremos desbloqueando numerosos aspectos para la llave de Ratchet o el martillo de River Uno de ellos es el de una enorme llave inspirada sin lugar a dudas En la mítica llave espada de Sora en la saga de Kingdom Hearts ¡Ey! ¡Tú! ¿Quieres fama y poder? Simplemente me gusta sentir el poder ¿Barcos llenos de... videojuegos? Has llegado al tutorial de YouTube adecuado Porque aquí te voy a explicar cómo ser un auténtico maestro de salirse de los límites del juego Te convertiré en un yamakashi, un genio del parkour Si llegáis a esta zona de carga al comienzo del juego en Corson Subíos a estas maletas y ¡HOP! Ya estáis en el techo y luego saltamos hasta este ar... Vale, una vez estemos en el techo saltamos hasta la esquina de la pared de enfrente Y realizamos un tripetirabuzón para caer sobre esta farola y... ¡Joder! Como no me salga ahora voy a quedar como el puto culo A ver... ¡Sí, sí, sí, sí! ¡No, no, no, no! Esto lo hago por mis santos cojones, vamos A ver... Sí, sí, no... ¡Estáte quieto, coño! ¡Estáte quieto! Una vez aquí rezamos a nuestro dios y saltamos hasta este lado del edificio Ok, aquí viene el truco final Saltar, saltar Saltar, saltar ¡Sí, joder! Y llegarás aquí Ahora rebota en la pared y llegarás a una zona secreta del juego con cajas Y si te subes a este borde encontrarás una hamaca que puedes usar para impulsarte hasta otra pequeña terraza Y ¡BOOM! Un puto easter egg Una máquina recreativa con las caras de Ratchet, Doctor Nefarius, el Capitán Quark y Clank Una referencia al juego de All for One donde podíamos jugar en cooperativo con los cuatro personajes Las pruebas del pirata que debemos realizar en Ardolis son tres Y al mismo tiempo, un pequeño tributo a las tres pruebas pirata que realizábamos en el primer Monkey Island Con Guy Bruce Thripwood Si es que deseábamos convertirnos en auténticos piratas Gracias a los gitones dorados que coleccionamos Podemos hacer que el aspecto de las tuercas que recogemos cambie por el de varios ítems reconocibles Podemos hacer que se conviertan en latas de Overcharge Delirium La famosa bebida que aparecía en el juego Sunset Overdrive O bien en unos orbes azules que sin lugar a dudas son un guiño a los orbes de magia azul Que recogíamos en la trilogía original de God of War También podemos ver las míticas rupias de la saga de The Legend of Zelda Y por último, darles un aspecto de moneda dorada con la pequeña silueta de un Lombax grabada Que esto más que una referencia a las monedas de Mario Bros Lo es a las monedas que recogíamos de Sly Cooper Pues en ellas también veíamos grabadas la cara de Sly En el juego, Kit, la clank de la dimensión de Rivet Fue diseñada como un arma letal de destrucción masiva Y su mayor miedo es no saber controlarse Convirtiéndose en una máquina de matar ¡Llegó el lechero! Al igual que le sucedía al enorme robot de la película del Gigante de Hierro Que cuando perdía el control o se enfadaba Se convertía en un robot asesino gigante Al igual que hace Kit cuando se transforma Al comienzo del juego, Clank pierde el brazo cuando el dimensionador explota Y todo se va a la mierda Por lo que durante el resto de la aventura Este no contará con su brazo derecho Es por ello que al planear con Clank Tan solo saldrán la hélice de su cabeza y del brazo que le queda Ya que el otro lo ha perdido Uno de los trofeos del juego se llama Must Go Faster Una frase que decía el personaje de Jeff Goldblum en Jurassic Park Must Go Faster Pero el zapato del símbolo de este trofeo es un guiño a Sony Y su famoso tema de... El trofeo de Glitch a Finds Away Es una referencia a la mítica frase de Jurassic Park También del mismo actor El de Aim to Misbehave es una frase de la serie Firefly Concretamente del personaje de Nathan Fillion Así como el trofeo de Shiny Un guiño a una expresión recurrente en esta misma serie El trofeo que recibimos cuando encontramos el primer oso de peluche Es una frase sacada de Gru, mi villano favorito Es tan blandito que me quiero morir Y el de Too Fast, Too Nefarious A la saga Fast and Furious A todo gas, onda vital De hecho hay un trofeo en la versión española Que se llama A todo gas Búscalo más vital Es una referencia a la canción del libro de la selva Búscalo más vital no más Suéltalo, suéltalo a Let it go de Frozen Desayuno con cristales es una referencia a la película de Desayuno con diamantes La fuga de Zordum a la fuga de Alcatraz Parques y jardines a la serie de Parks and Recreations Y Apetito de Destrucción es el nombre de uno de los mejores álbumes de Guns N' Rock En el desfile que homenajea la trayectoria de Ratchet y Clank al comienzo del juego Uno de los enormes globos hinchables que vemos con los personajes de la franquicia Es el de Al, que aparecía por primera vez en el primer Ratchet and Clank en su tienda de RoboShack Si usamos el modo foto podremos comprobar que el nivel de detalle es absurdo Podemos ver cada maldito pelo del pelaje de Ratchet El brillo y realismo de sus pupilas O el nivel de detalle de los rasgos de cada personaje Así como de otros NPC alienígenas A los que si prestamos atención podremos encontrar el mismo grado de detalle En Zabali podemos encontrar unas aguas termales en las que algunos habitantes se relajan Pero si nos zambullemos con Ratchet en estas aguas, este hará lo mismo Si escuchamos los audios registrados de las Lomba Esferas Encontraremos guiños a otras franquicias de videojuegos Como por ejemplo que hay una dimensión de Sly Cooper Pero tenía las orejas más pequeñas, un antifaz y un bastón Estaba en medio de un atraco, en fin, muy chulo Del juego de The Knack Estaban formados por reliquias, pero si se rompían, seguían con vida Que también encontraron la de Jack and Daxter Una disparaba un arma y no paraba de dar vueltas sobre sí misma La otra estaba ahí subida a su hombro y comentándolo todo en vivo O la de LittleBigPlanet Los habitantes están hechos de land, creo, y pueden fabricar cualquier cosa Por no mencionar la de Cube En el carito del arenómetro encontramos un enorme escarabajo mecánico y a un mort subido en él Lo cierto es que es una parodia de un toro mecánico Una atracción mecánica cuyo origen radica en los rodeos estadounidenses Ya que los cowboys entrenaban antiguamente sobre un barril de madera movido por otras dos personas Mientras evitaban caer al suelo Tradición que con la revolución industrial acabó convirtiéndose en un toro En la gramola del bar del Arenatron, uno de los temas que podemos elegir es Estrellado De The Mamas and The Placas Que es una parodia del grupo Mamas and The Papas Un grupo vocal de los años 60 en Estados Unidos Creadores del tema California Dreaming Al poner alguna de las canciones en este mismo bar podremos bailar con Ribet Que nos mostrará sus pasos de baile Este paso de baile es una referencia al que hacía Carlton, el príncipe de Bel Air O este otro al de Charlie Brown y Snoopy Ya que es uno de los movimientos que hacía uno de los personajes al bailar en el gag del baile de navidad Curiosamente en los ajustes se nos da la misteriosa opción de poner todos los textos del juego en croata Y todos nos hemos preguntado que cojones es esto Pero en realidad es una opción que Insomniac ha agregado al juego Pues parece ser que el idioma croata aún no recibe un soporte completo del sistema operativo de Playstation 5 Al menos no como otros idiomas que si lo hacen de forma automática Bueno ya he hecho la gracia, ahora como quito esto Como cojones quito el croata tío La tuneladora que desbloqueamos en esta entrega es una de las armas de Ratchet y Clank con más historia Pues originalmente este arma iba a aparecer en Ratchet and Clank 1 con el nombre de Revolverator Y su aspecto iba a ser el de este taladro que sostenía el minero de Hoven al que ayudábamos Más tarde en Going Commando encontrábamos de nuevo este mismo modelo de arma en el museo de Insomnia Pues finalmente el equipo volvió a descartar la inclusión de este arma por falta de recursos Y hemos tenido que esperar hasta 2021 para poder ver el arma en el que se ha acabado convirtiendo esta leyenda de Insomnia Otro de los aspectos que podemos desbloquear para la llave de Ratchet es el de una pala En referencia a Shovel Knight Donde el arma principal del protagonista es efectivamente una pala Aunque no es posible encontrar estas referencias en el juego La propia cuenta de Insomnia Games en Twitter animó dos secuencias Una con Ratchet imitando el baile de Simo en la serie de Soldados de Invierno y Falcon En el Club Nefarius y otro de Ribet imitando a Agatha en Wandavision Al entrar en el Arenatrón Zurcon Jr. dirá A Zurcon Jr. nos relaja el ASMR ¿No sabía ese? Todos sabemos lo que es el ASMR Probablemente te hayas quedado dormido viendo alguno de estos vídeos de YouTube De gente cortando pastillas de jabón o susurrando tener oído Y es un fenómeno biológico que nos provoca una placentera sensación de calidez y relajación Por ejemplo, si te susurro al oído Va a salir el denrín en 218 días Veamos el tráiler y sabrás lo que te haría El denrín, el denrín Pero el ASMR se ha convertido en la categoría más lamentable de Twitch últimamente Pero por suerte, yo prefiero el verdadero ASMR En los créditos podemos ver a Lawrence El que fuera el mítico mayordomo de Doctor Nefarius ¿Lawrence? ¿Lo escuchaste? ¿Lawrence? ¡Lawrence! ¡Lawrence! Con mujer y lo que parece ser un bebé Estoy tan orgulloso de ti, Lawrence Te lo mereces todo, mi pana También podemos ver a Gary mostrándole en un álbum todo lo sucedido al fontanero Uno de los personajes más míticos y misteriosos de la franquicia Que resulta ser su padre Tal y como éste revela en el primer rompecabezas de la primera anomalía que resolvemos ¿Y sabéis lo mejor de estos puzles? Que se pueden saltar En la prisión de Zordum, cuando jugamos con Ribet, ésta puede decir Angela es una referencia al personaje de Angela Klaus A la que conocíamos por primera vez en Ratchet & Clank 2 Aunque lo más raro de todo es que Angela siga siendo una Lombax de género femenino En la dimensión de Ribet y no un personaje masculino Aunque esto efectivamente no se aplica a otras versiones dimensionales como la del Capitán Quark Pero es curioso porque cuando salió el personaje de Angela Se dudaba de que fuera una Lombax Pues no tenía cola Y Ribet es una Lombax de género femenino que sí conserva su cola Pero si hacemos memoria recordaremos que Angela, al contrario que otros de su especie, era muy torpeizosa Es decir que pudo haber perdido su cola por accidente Siendo ésta la que le permite a los Lombax mantener el equilibrio Y a día de hoy sigue siendo todo un misterio qué sucedió con ella O por qué Insomniac se había olvidado de este personaje hasta ahora Los cartuchos vacíos de munición caerán al suelo cuando disparamos nuestras armas Y permanecerán ahí sin importar todo el tiempo que pase Al igual que si golpeamos a los enemigos Veremos cómo su armadura se daña progresivamente dependiendo del daño que les causemos Y si logran darnos o causarnos daño Estos tendrán diferentes poses de victoria y de celebración Que variará dependiendo del tipo de enemigo al que nos enfrentemos La voz de Ratchet o de Ribet cambiará dependiendo de lo que esté haciendo Si estamos parados o caminando sonará tranquila o de forma normal Pero si corremos o estamos saltando su voz sonará agitada O reflejará el esfuerzo físico que está haciendo en ese momento La armadura de Ranger Galáctico es un guiño a la que veíamos en la película de 2016 De Ratchet & Clank y en el juego del mismo año La armadura de Robot Pirata es una referencia a la de Black Star Y que podíamos comprar en Tools of Destruction La armadura pretoriana era la que llevaba la guardia pretoriana a Lombax Como Alister Azimuth, quien era amigo de Caden El padre de Ratchet y que aparecía como la armadura de Trillium en Tools of Destruction La armadura de Fuerza Q es una referencia a la Q-Force Creada por el Capitán Quark para acabar con Nefarious en Ratchet & Clank 3 Y la de Starship es un homenaje al héroe caído de Solana Que aparece mencionado en Deadlock e incluso cuenta con un cómic en la web de Insomniac La de Rebellion se inspira en la vestimenta de Marty McFly en Regreso al Futuro La de Androide parece una mezcla entre Bumblebee de Transformers y Xyrax de Mortal Kombat El nivel de detalle de los reflejos Podemos ver hasta en el casco de nuestra armadura el entorno que nos rodea Que la hierba reacciona a nuestro paso E incluso si estamos quietos al mover Ratchet o Rebell su cola Esas britnas de hierba que agite se moverán En los créditos del juego encontramos un apartado llamado Insomniac Eternos Una mención honorífica del equipo de Insomniac a legendarios miembros de su equipo Que por desgracia fallecieron Como Michael Kuehl A quien encontrábamos en un graffiti de Marvel's Spider-Man Y por supuesto Dan Johnson Y es que sus compañeros tenían por costumbre ocultar su rostro En diferentes partes de los juegos que iba haciendo la compañía Como en las setas de los árboles de Eudora del primer Ratchet & Clank En algunos monitores En estrellas de mar E incluso en otros como Spyro y demás juegos de la franquicia Y es que Insomniac siempre dedica algún tipo de homenaje A todas estas personas que ya no están Pero que sin ellas no hubieran sido posible ninguno de estos juegos Dale a like por todas aquellas personas que hicieron posible que nuestros videojuegos favoritos existan a día de hoy Y suscríbete si te gustaría dedicar tu vida a los videojuegos